Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cómo ganar dinero con las encuestas en Google Opinion Rewards, fácil y rápido, acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Actualmente es posible ganar dinero de diferentes formas, sobre todo mediante el uso de plataformas que se encuentran en internet, las cuales dan una serie de recompensas por realizar diversas acciones que soliciten. Una de ellas que ha ganado gran popularidad en los últimos meses ha sido Google Opinion Rewards. Este programa disponible en Android o iOS permite a los usuarios responder encuestas breves para que puedan ganar dinero en forma de crédito en Google Play. De ese modo podrán pagar por juegos, aplicaciones, películas y demás funciones que esta compañía ofrece en su tienda. La mecánica de esta herramienta consiste en que cada cierto tiempo habilitarán encuestas. Estas tienen que contestarse correctamente y con totalidad sinceridad, para que así sean validadas y habiliten cada vez más de ellas. Mientras más se logren contestar, más dinero se podrá ganar. Generalmente se obtienen 50 céntimos por cada una de ellas, por lo que es importante tener paciencia y tranquilidad al momento de utilizar la aplicación. Por otro lado, es necesario destacar que cada encuesta tiene una duración de 10 segundos para responderla y que algunas poseen un tiempo limitado, lo que quiere decir que si se dejan para después, probablemente ya no estén disponibles. Por ello es fundamental contestarlas lo más pronto posible. Para poder usar Google Opinion Rewards de manera correcta, es vital mantener la app constantemente actualizada. Es decir, si lanzan nuevas versiones o actualizaciones de ella, hay que instalarlas. Además, es recomendable ingresar al programa diariamente para mejorar la posición y lograr que lleguen más preguntas. También es primordial no hacer ningún tipo de trampas, como instalar un VPN o cambiar de género para que activen más encuestas, ya que Google posee un alto control respecto a esto. Y al detectar esta clase de engaños, puede cerrar la cuenta. Al realizar estas actividades exitosamente cada día, el crédito irá aumentando de forma constante, ya que al hacer una tarea y sea validada, el saldo se irá actualizando, permitiendo que se pueda gastar en la tienda de Google para comprar lo que sea. Pero es conveniente resaltar que el dinero ganado tiene una validez de 12 meses, lo que genera que los usuarios respondan las encuestas cuanto antes, para que puedan seguir manteniendo recompensas. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.